Siento que no te he dejado de pensar desde aquel momento que tú y yo no sé qué verga Marico, de verdad yo te voy a decir algo, la música colombiana es dura, Colombia tiene grandes cantadores, o sea, tiene grandes cantantes con grandes voces, de verdad que grandes colombianos, o sea, todos los reggaetoneros son muy buenos, incluso son buenos cantantes son buenos cantantes, Tashaki, Carlos Vive, Fonseca es un tipazo, Charlie Viva, el Juane, el que estamos cantando Manuel Medrano, yo te estaba comparando en estos días de que hay un cantante evangélico que se llama Alex Campo, no Alex Campo, es el primo, tienda de campaña, exacto, como se llama, que la verdad es tremendo cantante, es tremendo cantante, es colombiano, y canta sí, exacto, porque la gente, incluso la gente que ve este podcast, si tiene alguna afinidad evangélica, probablemente diga, coño, claro, Alex Campo, unísimo, y Alex Wee, claro, exactamente, pero bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 17, creo que es este número, pero, ay, yo no sé cómo me acuerdo, yo ni los reviso, claro, porque el otro día te dejé en pena, hicimos una apuesta, y tú, de aquí no soy, no hicimos una apuesta, simplemente no, no hicimos ninguna apuesta, simplemente gané, tú de tu criterio, eso fue todo lo que sucedió, de mi criterio, de mi habilidad mental, yo creo que le dije a la gente si tienes sueñito en este momento. Tengo sueñito. ¿Por qué? Porque, ¿cómo que por qué? ¿Por qué, por qué? Porque ayer salí. No, pero que ya hoy, ya hoy es mañana, eso fue antes de ayer. Ok. Yo quiero saber por qué, porque ni yo sé el por qué. ¿Cómo que no sabes? Es que, es que es mucho sueñito. Es que, amor, yo tengo mucho sueño, o sea, menos mal, mira, yo salí el viernes, ¿verdad? Salí a tomarme unos drinks. Viernes. Viernes, sí, viernes. Salí a tomarme con las chicas, unos traguillos, y se supone que íbamos a tomar vino, como siempre hacemos, pero no sé qué pasó, se atravesó una botella de ron, y nos empezamos a tomar unos roncitos. ¿El vino es menos juvenil? Sí. Depende de qué país también. Sí, el vino es menos, menos juvenil. En todos los países. En todos los países. Es que sí, yo siento que si está ahí como, no sé, tal vez en Francia la gente se pueda pegar un peón. Pero es que, pero es que, a ver, yo me he tomado, sí, pero es que no es lo mismo, porque el vino es como más de una conversación, una plática, ¿sabes? Como algo más tranquilo. Lo entiendo. Filosóficamente. En cambio el ron, ahorita que lo pienso, del viernes, o sea, nuestro pico así, como la línea que está saliendo ahí del audio, era durísimo ese pico de audio. No, yo estoy claro. Estábamos hablando demasiado duro y era... Porque vos habláis alto. Y no, y Gabriela más. Y Gabriela también habla alto. O sea, y habían demasiadas conversaciones que estaban todas pasando al mismo tiempo, y ninguna terminaba. Y era un momento como que, ya va, quiero que ya, termine ese cuento de mierda. Quiero comenzar el otro cuento, o sea, necesito avanzar. Yo te voy a decir algo, nosotros hemos notado en el extranjero, o sea, desde el momento que emigramos, de que el maracucho habla muy alto, es cierto. Pero al final, que uno es en maracucho y ya, es todo venezuelo. Es todo venezuelo, no se mientan. Si pone... No, 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 claro. Pero si pone en comparación, tal vez, en Venezuela, estando en Venezuela, el maracucho grita más. Claro. Pero en el exterior es como que el maracucho te es como que... Bájala vos. Claro. O sea, bueno, depende de la persona. Bueno, nosotros somos así, no sé. No, no, pero yo sí conozco mucha gente que aparece. Sí. Sí, 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 puede pasar. Sí, el caracaño es gritón que jode, para que sepa. Sí, sí. Más gritón es lo que aparece. Que no es que es gritón, es que es su tono... No es que es gritón, porque el maracucho es... Yo grito para hacerme escuchar. No, es grito, es grito. Escucha. Yo grito para hacerme escuchar. ¿Sabes? Como que estamos hablando y voy a gritar más porque soy más arrecho y voy a gritar más duro. Pero el resto del país, su tono de voz es muy alto. Y ellos creen que no. Porque como no están alebrestados o eufóricos, como lo puede estar el maracucho cuando quieren ganar una pelea. Ellos simplemente tienen un tono de voz alto, pero están tranquilos, echándome un chiste. ¡Coño, marico! Claro. ¡Qué, na, huevo, na, veón! No, marico, no vas a decir que la gente no grita. Pero no, directamente sí gritan. Pero bueno... No, pero chapo, te metes el cuento. Y ya yo tengo una edad donde yo, menos mal, bebí el viernes y no bebí el sábado, por ejemplo. Porque si no estuviese hoy, muerta. Hoy domingo. Hoy domingo, muerta. Claro. Y mañana para trabajar iba a estar más muerta. Yo necesito como dos días de recuperación. O sea... ¡A huevo, na! Yo voy a dormir una siesta... Desde que yo te conozco, mi amor. Necesitáis como cuatro días de recuperación. No seas mentiroso. Y no porque no aguantáis, sino porque es una excusa. No seas mentiroso. Es como que, no, no puedo. Estoy de vacación, no me ha costado mil. No, porque por lo menos cuando estaba más joven en Venezuela era como... Ajá, bebí el viernes, el sábado me despertaba, hacía mi vida y ya podía salir otra vez, pues. No, pero igual, ¿tenías ese día de siesta? Yo te conozco de hoy. Sí, 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 sí había. Uuuu. O sea, incluso me dio risa que como dormí en la siesta en la tarde y uno tienes a la mente, grita, es Semana Santa. Que dormí en la siesta con tu madre. ¿Qué? Me viste como tres horas. Bueno, pero dormí en la siesta. Ajá, dormí en la siesta. Y dije, marico, sería increíble que me... O sea, me vibraba el teléfono y estoy en Maracay y me dije a mí, ¿qué? Voy para tu casa. Ah, claro. O sea, como que sentía que la rumba podía seguir. Pues, exacto. Pero no. No, pero la seguimos. Sí, claro. Fuimos a comer en un lugar colombiano. Buenísimo. Nuestros sábados siempre son los días de nosotros. Sí. Fuimos a comer en un lugar colombiano que yo siempre pido. Y la verdad, puro almuerzo ejecutivo. Almojábana. Almojábana. Buñuelos. Sí. Mandejas paisa. Sí. ¿Pan de qué? ¿Pan de qué? Pan de bono. Pan de bono. No, 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 la locura. De verdad. Yo pedí... Sí, unas empanaditas fritas bien buenas. Pedimos casi que una de cada una ahorita. Sí, cuando fuimos. Qué rico. Y yo me comí un agua panela. Sí, yo me tomé una maldita. Pony. Rara. Tiene un sabor a vainilla. Es que vos sé que yo, cuando me dijiste que tiene un sabor distinto, yo me puse a ver los ingredientes. Y vi que una parte decía vainilla. Y yo dije, la malta venezolana tiene vainilla. Y me quedé pensando. Y cuando la probé, porque lo leí antes de probarla, cuando probé sentí la vainilla hasta acá. Y yo dije, sí. Pero no me gustó. Sabes que la malta venezolana, la maltín, mucha gente, por la de Venezuela, o de Venezuela también, no le gusta porque es un poco amarga. Ajá. A lo mejor la poni, si le quitan la vainilla, es igual de amarga. Es igual de dulce. Pero como le agregan la vainilla, termina siendo más dulcecita, donde es tan amarguita ahí al final. Tiene sentido. Bueno. Y nada, decidimos ir al cine. Estos son los días que nosotros nos tomamos para pasarla bien, porque después siempre estamos trabajando y haciendo bardis, díate. Sí. Pero bueno, fuimos para el cine. Creo que vimos la película, no la más triste del mundo, pero están en sus tops, que es la de Iron Cloud. Iron Cloud. Es la de... La garra de hierro. La garra de hierro. Ajá. La que hace esa que, Efron, ¿cómo se llama este parámetro? Jeremy Alan White. Jeremy Alan White. Yo te voy a decir algo. Lo acabo de pensar y recapacitar en este momento. Nada, no me lo acabo de pensar y listo. Recapacitar. Lo acabo de deducir. Pero de verdad, Zac Efron es un top de nuestra generación. Sí. O sea, lo que quiero decir con esto es que es un actor. Sí. No es un chamo joven que pegó. Sí, pegó de joven. Sí. Pero eso es como un Johnny Depp de nosotros ahora. Sí. Porque uno está riquísimo. Eso siempre. Y el joven era muy bonito. Muy guapo. Muy, muy guapo, ¿me entiendes? Muy atlético también, siempre. Sí. El coño era muy buen actor. Pegó con High School Musical, que prácticamente pegó una generación completa. Sí. Como creo que es la serie que estuvo Johnny Depp también de joven. Ajá. Creo que Keanu Reeves también tuvo una serie de joven que pegó durísimo en su generación. Ok, ok. Y fueron personas que siguieron. Sí. Pá, pá, pá. Y se empezaron a poner retos. Sí. Retos de actuación. De actuación. Que siento que es como... Hay algo cool de Zac Efron, por ejemplo. Todas las cosas a que... A lo mejor mucha gente no lo toma en serio, por así decirlo. Yo creo que ese... Porque todavía no se lo han dado, ¿sabes? Por el hecho de simplemente ser Troy Bolton, de High School Musical. Pero yo siento que ya no. Para mí no, obviamente. Claro. Pero hay gente que sí, seguramente. No, claro. Pero, por ejemplo, él sacó un documental en Netflix que él se va como... Para muchas partes del mundo. Ese documental lo puso en pic. Buenísimo. Lo puso en pic, lo puso en pic. La segunda temporada no me encantó tanto como la primera, pero la primera me dejó loca. O sea, como que él no solamente... O sea, él es actor y todo lo demás, pero sabes que siempre es como que filántropo. No sé qué cosa. Claro. O sea, como que sí tiene ese todo el paquete de lo que puede ser un actor. Pero, por ejemplo, él hizo una película en la cual... Era un hermanito que se le moría, una cosa así, y él lo veía. Sí. Oye, esa película es una locura. Bella, bella. Y es de las que empezó a ser. Pero, por ejemplo, después que hizo High School Musical, la película que me acuerdo que vino después... Now 21. Seventeen Again. Seventeen Again. Era una cosa así. Era otra vez 17, es lo que se llamaba. Que él hacía con... Que en paz es que él se llamaba Matthew Perry. Matthew Perry. Como se llama... Y me acuerdo que esa película fue muy en cómica y él actúa bastante. Porque se supone que Matthew Perry es él, pero al fin y al cabo... Exacto. Es difícil hacer un papel de un adulto siendo joven. Sí, sí, sí. Lo tenemos con... ¿Cómo se llama? Viernes en Locos. Ajá. Con esta jeva. ¿Cómo se llama con...? Lindsay Lohan. No, no, pero que sí con la señora. Katie... Viste, no me acuerdo el nombre. Pero ajá, con Lindsay Lohan y la pana. ¿Cómo se llama? Yo soy malísima con los nombres y lo mismo. Imagínate. Yo los tiro así como se parecen. Nosotros... Y lo peor que nosotros, o sea, salimos de ver una película y es buscar en Wikipedia el nombre del actor que lo hizo, en dónde salió, qué patrocinó, qué protagonizó. O sea, somos de buscar cosas. Se siente distinto grabar con unos audífonos puestos. Sí, ¿verdad? Se siente cool. Se siente... Siento que yo la voy llevando más. Claro. Pero bueno. Bueno, nosotros investigamos toda vaina y buscábamos... Pero nos olvidamos los nombres de todo el mundo. Va, pues. O sea, somos muy malos en el nombre. Y es como que... Ah, claro, investigué a ese muchacho, pero no me sé su nombre. Exacto. Sí. Bueno, y lo otro que iba a decir era... Él hace poco hizo una película de comedia. Ajá. Bueno, ya va. La de... Malos vecinos, creo que se llama. Ah, sí. Esa es la película cuando él salió y la gente dijo... No, es que es bonito. Es que es hiper sexy. Sí, en Baywatch. ¿Pasa que Baywatch? No la vi. ¿Quién coño vio Baywatch? No la vi. O sea, ese es el tema. ¿Quién coño vio Baywatch? Pero la de los vecinos, esto dice... Mierda. Esa está... Y en la 2 está más bueno todavía. Sí, sí, sí. Pero en esta, creo que ya por fin se le pega más el tema de que esté cuadradísimo. Sí. Porque realmente es lucha libre. Porque... O sea, ya no está tan así, pero justamente para esa serie, él se hizo algo en la cara. No sé si fue por la serie, o por... Perdón, ¿qué es la serie? Por la película. Pero se ve que se puso como más mentón, se inyectó en los labios. Sí, se inyectó en los labios, tiene los labios más grandes. Él es rey del Mewing. Exacto. Pero tú lo buscas ahorita en Instagram y a lo mejor ya dijo, como que sabes que los labios fue too much, vamos a rebajarnos un poquito más de los labios y clink. Incluso siento que cuando se deja la barba se le nota menos todo lo que se... Claro. Es que en la primera parte del documental que hizo, su carita así, bella, preciosa y hermosa como siempre ha sido. Y de repente todo así como, señor calamardo. Calamardo guapo. Calamardo guapo. Sí. Y a él le sacaron muchos memes justamente para esta película por el corte que tenía. ¿Y cómo estaba vestido? Parecía George de la Selva. No. Parecía un cuadradito así gigante, pero parecía... Se burlaba y decían que era... Por el poder de Grayskull. No, ¿cómo se llama? El príncipe de Shrek. El enanito. Ah, el corte del mismo corte al fin y al cabo. Ese corte, o sea, fue patético. Para la película no lo entiendo, pero es un corte patetiquísimo. Ah, bueno, pero es que ha de ser el corte de la época. Era la época. Creo que es una gran película, ¿verdad? Véanla. Véanla. Puedo decir que la verdad es bastante fuerte. En cierto modo hay que estar... No es pavela con una jeva. Claro. No es que me amamos más al cine. Sí, claro. Lloré en varias partes, pero hubo una muy específica que la hablamos después del cine. Que yo dije, o sea, no es cero spoiler porque ahora acá están en el cine todavía. Sí. Pero una de las escenas al final, que ahí se me arrugó y yo lloré. Claro. Yo lloré completamente, completamente y dije... Y dije, o sea, no dije, sino que pensé, dije, me han dicho duro. Sí. Duro, duro esta escena. Y es así que me da risa lo gracioso que se puede ver él así. Y que incluso Jeremy Alan White. Ajá. También se puede ver gracioso, pero al fin y al cabo... Es dolorosa. Es tan pesada la película. Que tú voy a decir algo. Esa película, si la hubieses sacado hace 10 años, dominguera. Sí. No este estilo que estamos viendo. Sí. El tipo tristeza, superación, peos, vida real, al final aparecen las fotos, este tipo de cosas. Parece la película de fin de semana de Vázquez. Sí, sí, sí. Un equipo Vázquez que lo logró y después... Incluso muchas veces en la película yo estuve como, qué película de mierda. Pero no en qué película de mierda porque era como que literalmente la película de... Aunque la película sea mala. Es que ver, estaba, 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 maricos, no salían de ese hueco. Exacto. Y yo decía, coño de la madre, salgan de ese hueco. Pero la película estuvo increíble. Véanla. Pero bueno, hablando de estilos, así vamos a comenzar. Tiene un estilo muy raro. No es raro, es de la época. O sea, me gustaba, pues. Es de la época. O sea, incluso... Lo que pasa es que ese estilo, estamos acostumbrados a ver los de la época, pero... Todo en contexto, eran los 70. Eso fue el 79. Ok, ok. O sea, y creo que el carajo se retiró en el 90 y pico. 90 y lo juzgué. Exacto. Pero eso fue en el 79 cuando comenzó la película. Y lo que quiero decir es que... Primero venís de una época hippie. Mucho short corto, mucho crop top. Mucho crop top. Me encantan los hombres que usan crop top. O sea, es el que le quede bien. Claro. No, no, no. Porque saqué from Jeremy White usando crop top. Me van a disculpar, pero es que eso no tiene sentido. Se echamos por un hilo y se ven vergatarios. ¡Wow! Pero también hay que rockearlo. Es que yo siento que también la moda... Y en esa época no rockeaba. La moda no es para todos. O sea, no todo el mundo tiene que tener lo mismo. Exacto. Entonces dicen, no todo el mundo se puede rockear un crop top. Póntelo. Te sientes bien, porque es otra cosa. Claro. Si a ti te sientes bien la ropa que tú te pones o la moda que tú sigues, está perfecto. Úsala, síguela usándola. Pero, por ejemplo, no sé, la moda esta de coquet, que salió hace poco, duró media mes. Yo creo que... Yo era un mes y medio. Yo creo que la gente hizo más ruido porque la gente no entendía qué carajo era. Porque incluso era más fácil identificar a lo que era hipster en su momento. Claro. O a esteric. Que coquet. Ya, yo coquet la agarré así. No, pero no es agarrarlo. Es el de decir, ¿y a quién le gusta esa mierda? Sí, sí, sí. O sea, vos me entendiste. Y hay mucha gente usándola que dije, mira, esto no va a durar mucho, siento yo. Y no a todo el mundo le queda bien. O sea... Un chamo con una chama caminando. Yo me acuerdo, nos teníamos una chama caminando con un novio ahí y un lazo en el pelo. Que no, mami, cuidado. Te vas a tomar una foto y te vas a poner en... Bueno, eso ya... Ahorita seguimos... Ah, esplendor nomás el tema. Me da tanta rabia de que casi siempre las mujeres son las que más cambian la moda. Como de, por ejemplo, este mes es coquet. Al siguiente mes va a ser, no sé, denim. Todo denim. Pero es el chiste que es el meme. ¿Cuál? Y que todas esas que son coquet antes eran, hace un año eran Merlín. Ay, no, pero eso me da tanto... Pero es un chistecito de que... Ese chiste es de bobo. Bueno, pero chiste... Pero no tuyo, sino de internet. Un chiste de fable. Claro, es un chiste del carajo. Un chiste de un coño que lo puso, vos lo veis, y tiene una jersey de deporte. No, no, no. Primero, no juzgué a las personas. Lo de juzgo. Segundo, es más fácil. Hay una forma más fácil de juzgar que no juzgar. Sino que es identificar, como me gusta decir a mí. Ese es el tipo de chiste o comentario del pana que tiene el mismo corte de cabello de los 12 años. Exacto. Y no está mal. No, no somos así, nos vestimos así porque este es nuestro estilo. Tenemos que estar cambiándonos porque alguien lo dijo. Pero es que los hombres, ¿quién dijo los hombres? Eso es mentira porque volvemos al mismo punto. ¿Quién dice que sea un hombre? No, no, pero no es que sea un hombre. Es que, ¿qué tipo de hombre? Basic bitch. Claro, pero es que incluso las basic bitches también tienen frases típicas. Claro, la clásica es el chamo siempre usa un jersey de deporte. Mainas así. Pero lo que me dio risa fue ver a esta chama, toda linda, vestida y coquete, y el novio al lado. X. Claro, pero es que es, imagínate. Pero igual a las levas le gusta más, ¿cómo se llama? Apegarse a un estilo, a una moda que va. Yo creo que el hombre no se da cuenta y se está vistiendo ya ese estilo. O sea, es como por ejemplo, ahorita están muy de moda los pantalones cargos. Ya. Pantalones cargos con ropa bastante medio ancha, estamos viendo más o menos los 2000s. Los hombres también están usando muchas franelas. O sea, oversized, pero cortas. Exacto. Eso tiene un nombre, algo, Foxy, Foxy algo. Nombre que inventan por un momento y después... Pero tiene rato, tiene rato. No, pero está bien, porque eso dura, porque seguramente, no sé, en el 2065 se vuelan otra vez los cargos. Y es como, porque es así, y es como lo que aprendimos hace poco por el tema de las crisis. Sí. Que, primero a mí voy a decir estas cosas, a mí me gusta mucho leer de moda. Yo no sé casi de moda ni de marcas. Es más, yo sé muy poco de marcas, la verdad. Porque nunca tengo plata para comprar marcas, yo solamente compro estilos. Pero si he aprendido o he leído o he visto de que en épocas de crisis la ropa Versailles abunda por el tema del corte de la tela. Porque tú cuando compras un metro de tela o varios metros de tela, prácticamente, si tú haces ropa pequeña, tú no es que vas a usar una esquinita, esta esquinita, esta esquinita. No, tú usas el panel completo, cortas en el medio y el resto de la tela la mandas a la mierda. Y ensucias el mundo y Bangladesh va a la mierda, ¿no? Así corta como lo acabas de decir. Pero el tema es que cuando hay crisis, la gente no desaprovecha tela. Así que vos en vez de estar pensando en un hilo de jean, estás pensando en, ay, si hago una chaqueta grande de jean, así bien oversized. Y es como, desde hace creo que como dos años para acá, al menos se ha visto mucho el oversized. Sí. Claro, más futurista, más tal cosa, más bla, bla, incluso vemos a Kanye, Kanye está súper oversized, pero tiene el estilo todo ahorita de, no sé, de trabajador de Marte, así lo digo yo. O sea, el coño tiene, él está agarrando un estilo de que si la llega a pegar va a ser dentro de 110 años, así. Que vos decís, ah, claro, el trabajador de Marte. Se viste así. Se viste así. Se viste como Kanye. Se viste como Kanye ahorita. Claro. El chamo que está trabajando en la verga espacial, no con el blanco, no, que ella puede trabajar, una verga así, 120 años, una verga así. Siento que yo, específicamente, yo no tengo una, o sea, no es que no tengo un estilo definido, al contrario, no tengo un, una definición de estilo. Ok. O sea, no es como que, ah, no, es que ella se viste mucho. Pero es estilo bella, mi amor. Tal, gracias. No, es como, y tú tampoco, tú no eres como que, no, es que yo solamente uso cargo, vainas así. No sé, es que creo que nunca he seguido la tendencia que está. Claro. Siento que yo toda la vida he tenido mi estilo, y por eso es como que no he visto como ese cambio de, verga, suño, me vestía horrible antes. No, me vestía como me gustaba vestirme. Y, y como, como que me podría poner algo que, a veces veo mi foto y digo, yo seré esa falda hoy en día. Exacto. Cosas así, ¿sabes? Ah, ¿para qué son las piezas de ropa? Sé que hay mucha gente que no, sé que hay mucha gente que en su momento, cuando estaban más jóvenes o cuando estaban en Venezuela, se vestían de una forma, porque era lo socialmente aceptable, de vestirse todo el mundo copy-paste, y ahorita te emigraron o vieron que no todos, siempre hay que usar un skinny jean y unos zapaticos ahí todos rancios. Claro. Podrían salir y tener su estilo de moda más, o su estilo más definido. Ok. Yo, yo obviamente, aquí voy a hablar constantemente más que nada del área de la moda del hombre, porque la mujer me gusta, pero no la comprendo tanto. O sea, yo no la comprendo porque no puedo hablar en bases de, la mujer tiene muchas más piezas. Sí. Como se llama, o digamos, el estilo femenino. O sea, tiene muchas más piezas y tiene mucha más ropa con que jugar, mucho más accesorios. Históricamente, obviamente, desde la Revolución Industrial, que es donde cambió todo el estilo, más que nada el masculino, el femenino también bastante, pero el masculino fue cuando hizo el cambio más maldito y más aburrido de la historia, que es el de, prácticamente la moda del hombre se empezó a unificar a la ropa de trabajo. Incluso, he hablado del libro, que es el libro que está ahí, que compramos una vez, que es la historia de la moda masculina. ¿Cómo se llama? Casi todo lo que usamos los hombres hoy en día viene directamente de algo de trabajo. Ok. O sea, si tú ves una bumper, una bumper es de aviador. O sea, es un tipo que va en un avión y te pueden destruir la vida. O sea, no es coqueto. Exacto. ¿Qué dijiste? Capcom. Entendí Capcom. Y yo, coño, que es una empresa japonesa. ¿Cómo así, mi amor? Con idea. Sí, yo, qué buen ejemplo. Tienes huequitos así. Pero, por ejemplo, hay varias chaquetas que hoy en día se están usando. Ok. Incluso se están usando mucho en el high-tech. Ok. Pero, el corte del estilo es de pescador. Ok. O sea, son chaquetas que prácticamente las ha usado un pescador con buenos, o sea, con buenos bolsillos para llevar las cosas, impermeables, como se llama, por ejemplo, hay mucho estilo que también viene de los militares. Hay mucho estilo que también viene de la… Incluso puedo decir que gran parte del estilo de la ropa hoy en día del hombre viene de diferentes esquinas de, ¿cómo se llama? De las industrias de trabajo. Pues tienes de los pescadores. Tienes de los leñadores. Tienes de los aviadores. ¿Cómo se llama? Tienes del de… Por ejemplo, hay estilos de ropa de gente que es, ¿cómo se llama esta verga? Herrero. Y uno dice, ¿pero qué será? No sé. Pueden ser las botas. El overol. Pueden ser unas botas. Porque, por ejemplo, yo tengo unas botas en este momento. Y he hecho hueón, estas botas prácticamente, aunque son un poco punta cuadrada, esas botas, ya directamente las botas vienen de un tema de época de caballería. En la cual directamente ibas en un caballo. Pero estas son las botas que aguantan bala. Aguantan… Estas específicamente no, pero son esos estilos. Exacto. O sea, directamente la bota ya no viene de algo con estilo, como lo que se llamaba… Lo que antes es, por ejemplo, el caso de los tacones. Ajá. Que los tacones lo usaban antes los hombres. Sí. Pero obviamente el hombre siempre tenía el tema con la altura. Sí. Y hoy en día, una mujer con tacones es como medio weird. Si lo piensas, es como… Si agarras la historia de la humanidad y la pones de lejos. Porque tú dices como que ya va. Se supone que socialmente o por costumbre, la mujer está más pendiente de un hombre que sea más alto. Exacto. Viene de la costumbre de que un hombre más alto puede proteger más a la familia, bla, bla, bla. Pero el tema es de que las mujeres empezaron a usar tacones. Y ya va. Y los tacones creo que las mujeres las usan hace 110, 100 años. No sé. Creo que a partir de 1900. No recuerdo zapatos o tacones un poquito más antes. No sé. De lo que he visto históricamente. Probablemente sí. Probablemente ya se están compartiendo los tacones de 1500. Exacto. Pero la ropa cambió mucho con la revolución industrial y la ves con todo. Incluso la ves con los sombreros. La ves con todo. Con todo lo que va. Todo viene de un tema de supervivencia o guerra. Pero por eso digo que el de la mujer varió tanto y cambió tanto que yo perdí. Claro. Porque pasó de mucho manto, con mucho escote o poco escote. Con corset y cosas. Con corset, ¿cómo se llama? Con hombreras y con todo. Allá es como que de una pieza de arriba hasta abajo la separamos a la mitad. Puede ser una falda, puede ser una chaqueta, pero una chaqueta puede tener una franela. Puede tener una franela o puede ser una franela corta o puede ser un crop top o puede ser una gotica o no sé qué verga. Es como al hombre no le permitieron esa mierda. O sea. A colar en camisa. Y ojo, y fueron los mismos hombres. O sea, fueron los mismos hombres que... Y, ¿cómo se llama? Creo que lo que más abunda hoy no puede ser en el mundo porque cada vez que vemos más de otros países nos damos cuenta que América no es la base del mundo en cuanto a la ropa. No todo el mundo usa un maldito blue jean. No todo el mundo usa una maldita chemise o una franela. O una jersey de fútbol, como decías vos. Por ejemplo, estábamos viendo el estilo de la India. Aquí venimos a hablar de moda, señoras y señores. Yo no soy experto, pero puede que la gente aprenda unas cositas que yo me las mantengo leyendo por ahí. Masculina. Masculén. ¿Cómo se llama? Pero, por ejemplo, el estilo que estamos viendo es la diferencia de la India con Pakistán. Que, por ejemplo, la India usa mucho el hombre, incluso todo eso, como se franela, el pantalón. El mati y el pantalón, sí. Incluso usan mucha camisa y pantalón. Pero en Pakistán usan demasiado, que son unas camisas que prácticamente llegan a ser como hasta las rodillas. Que casi puede ser como un manto, pero ellos hacen solamente una camisa como hasta acá. Y abajo usan pantalón. Y a mí me parece que ese estilo se ve tan cachúo, se ve tan arrecho, porque es como una camisa larguísima. Y si tenéis una vergataria, digamos cuando son tipos boda. Sí, las bodas son pavísimas. Vergataria. Sí, también me gustan. Vergataria. Pero bueno, no voy a entrar tanto en historia, que es la que me gusta. Pero, ¿cómo se llama? O sea, corta aquí. Nosotros estábamos hablando de lo que íbamos a hablar y tal. En ningún momento salió esto. Bueno, a mí me gustaban mis datos también, para que la gente aprenda. Pero no sabía que venía esta parte de la historia. Bueno, no puedo comentar tampoco, íbamos a hablar de la película. Ah, claro. Exacto. Pero no, ¿por qué digo esto? Porque eso es lo que yo he aprendido poco a poco, en cuanto a la ropa. Y sobre todo, creo que cada país, puedo decirlo cada país, tiene un parámetro de ropa, que es el de, o sea, sé que hay un comentario muy entre los hombres. Esto estoy hablando muy de tipos, ¿me entendés? Muy de, sobre todo puede ser uno que es venezolano. Pero es el de, coño, un señorito se tiene que vestir así. O un hombrecito serio se viste así. Y es como... No, y pasa igual a las mujeres. Ah, bueno, claro. Pasa igual a las mujeres. Completamente. Pero digo, no tiene sentido. O sea, es como, en Venezuela me pasa de que... ¿Por qué digo de que siempre me vestí igual? Porque siento que yo nunca me vestí acorde a cómo se vestía una mujer en Venezuela. O sea... Igual hay muchas mujeres en Venezuela que también tienen tu estilo. Claro. Lo que pasa es que hay una mujer socialmente aceptada o que es el de, claro. Exacto, exacto, exacto. Obviamente, o sea, hay mucha gente que se viste igual que yo en su momento. O sea, hablo de su momento en 2014 para atrás. O sí, 2016 para atrás. Hoy en día no. Hoy en día creo que la gente es como que me vale vaina. O sea, la sociedad en la que crecí. No sé Venezuela. Seguramente sí. No vivo ya. Seguramente sí. Pero como que... Y ese tipo de personas que a lo mejor dicen que se viste igual que yo, también proyectaban una esencia de... Es que no cuadran en lo que es la sociedad de Venezuela como tal. Claro. No son la persona típica de Venezuela. Como uno piensa en Venezuela, no va a pensar en mí. Exacto. Por así decirlo. Y, por ejemplo, o sea, como que salía a las discotecas con mis amigas y yo nunca me iba a poner tacones. O sea, yo no me iba a poner tacones. Imposible que me pusiera tacones. ¿Pero por qué? Porque soy alta. Ok. Porque no iba con mi estilo. Entonces venimos al punto de los tacones. No tiene sentido. Porque los tacones puede usar un hombre alto o un hombre bajo. Claro. Porque si usas un coño altísimo, te ponen los tacones que vas a hacer... Y es más alto, claro. Y es como que no importa. O sea, se ve bien. Porque socialmente en Venezuela, la mujer no puede ser más alta que el hombre. A ese es el punto que voy. Entonces, marico, pero ya va. Nosotros, está bien. Sé que nosotros, por ejemplo, nosotros vimos aquí en México que las personas son mucho más bajitas. Claro. Sé que hay países en las personas que las personas son más bajitas y son más altas. Brutal. Pero nosotros no venimos de una descendencia alemana. Exacto. O sea, venimos de una descendencia española y portuguesa y medio árabe. Que voy a decir, ninguna de las que acabas de mencionar son altos. Altísimas, claro. O sea, ni en ninguna parte de... El doctor promedio. Ni los libaneses, ni los sirios que están llenos de Venezuela. Ni los portugueses. ¿Portuguesas hay altos ahí? Sí. Pero, coño. O sea, no estamos hablando de que son puros unos noruegos ahí todos unos vikingos. O sea, ahí tendría sentido. Y aún así, es como... Entonces, bueno, llegar allá a la discoteca era como que mis amigas me decían, no te van a dejar pasar. Y yo, me van a dejar pasar. Obviamente me van a dejar pasar. Y si no me dejan pasar, no entro ya. O sea, no me van a poner a dejarle bola ahí y ni voy a cambiar mi estilo para poder entrar a una fucking discoteca. Y... ¿Vos crees que Venezuela, al fin y al cabo, indirectamente, era como que nos aceptaban a nosotros como diferentes? O sea, no exagerando como, oh, qué raro eres. Sino el hecho de que, por ejemplo, esa situación que está ahí, vos, que me van a dejar pasar. Porque se nota que yo no uso esa mierda. Y yo vivo en esta ciudad y yo solamente quiero entrar a un lugar. Exacto. O sea, que yo no vine aquí a ser un maniquí. Exacto. Y a veces, a veces, hay uno que otro vigilante, sobre todo los vigilantes. Sí, claro. O sea, y bueno, hacemos como la actitud vigilantística de Maracaibo. Pero, al fin y al cabo, ustedes van a entrar. Exacto. Yo siempre tengo el cuento de piano. Ajá. O sea, que una vez fui por un evento y es como, o sea, yo llegué y yo tenía unas skates, una camisa de cuadro, tenía el pelo larguísimo. Me fui con unos pantalones rotos así como este. Y yo llegué y llegué con una amiga y fue como, iba con un amigo, con un pana y fue tipo, no, me va a brindar ella. Y el coño ni me miró. O sea, el coño simplemente miró y yo dije, venga, no, venimos a ver el DJ. Y se va a presentar un pana, ¿qué tal tal y broma? Douglas, charlado Douglas, que está allí en Estados Unidos rompiéndola. ¿Cómo se llama? Y que no se va a presentar un pana, ¿qué tal tal y verga? Y ahí el coño y que, ah, bueno, dale. No, va a brindar, está de activo. Y yo entré, y entré. Y después salí, me fui un cigarro, volví a entrar, salí. Y cada vez que yo entraba y salía, yo veía como había gente diciendo, coño, pero todos son zapatos. Claro que son zapatos, lo que pasa es que son como unos mocacinos. Lo que pasa es que tienen unos taquitos de fútbol atrás porque yo no sé si voy a prender una camioneta. Y es como. Y me miraban mal. Claro. Porque me miraban así como, uno. ¿Por qué vos sí y yo no? Porque este marido está vestido raro. Porque esa es la primera de Venezuela. Segundo, porque ese marido sí lo deja entrar y salir. Uno, fácilmente yo podía parecer la producción. Es que, o sea, lo que digo, yo creo que es cuestión de actitud. ¿Qué? Cuestión de actitud. Ah, bueno, la actitud, exacto. Nos pasó también cuando fuimos para el cumpleaños de Ale acá en México. Ah, bueno, eso fue, ese es otro ejemplo. Exacto, o sea, Luis fue vestido con unas bermudas. Una camisa. Yo no fui vestido vergatario. Una camisa de vestir blanca. Yo fui inspirado. Sí. En un estilo en 1960, en 1950, de traje y bermuda. La gente que dice, un fluconchor, claro que existe. Lo que pasa es que uno va a salir de ese maldito traje de abogado pela bola. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, hay un estilo bastante neoyorquino. Claro. Que era, o sea, bastante entre varias partes. Es vestirse elegante, es vestirse. Es saco, es camisa, es saco, si quieres y corbata o no, como te fluya. Pero estás en verano. ¿Ah? Pero estás en verano. Pero estás en verano. ¿Y qué haces? Usas bermuda corta, ¿no? Que obviamente que va combinada o va con el estilo o contrastada con el traje que lo vas a tener arriba. Y abajo usas unos zapatos, bota corta, obviamente, y con medias largas. O sea, ese estilo es un estilo arrechísimo. Claro. Y es demasiado vercatario. Y obviamente la gente no se viste así porque es una aburrieta. Exacto. Pero es que fuimos para un lugar de salsa. Fuimos para un lugar de salsa. Yo tengo ya cuánto, casi siete años que no fuimos del país. Ajá. Una vez así. A mí no me han dejado no entrar en un lugar que no sea gubernamental por tener bermuda. Claro. Bueno, este lugar de salsa tenía un cartel. Cuño, sí. Que decía, bermudas, no. O sea, no es que el coño se lo inventó. Es que el hijo, bermudas, no. Es como, marico, te estoy diciendo que no. O sea, prácticamente el coño dijo, no, que no puede pasar así. O sea, nosotros llegamos. Ajá. Entramos, hola, bueno, no, sí, ¿qué tal? Y que, no, que no pueden pasar así, ¿qué tal? Y nosotros nos vimos así. Y Samantha, mira, le dijo, ¿estás viendo cómo está vestido? Es como. O sea, una bermuda es un chorro. Exacto. Está bien. Pero una bermuda es una bermuda. Ajá. ¿Me entiendes? Tú no aceptas, son chores. O sea, un chorro, un chuchuchito de fútbol, una bermuda bien huircha. Claro. Vos no sé, pero esto es una bermuda, esto es un outfit completo en el cual llevo una bermuda que nada más en esta parte, porque las medias van hasta arriba. Exacto. Es como, el coño me miró y a mí lo que me dio risa fue que el carajo no pudo decir, o sea, el coño miró y dijo, ver que tenéis razón, o sea, ver que tenéis razón. Y él dijo, ya va, déjame preguntar. Y fue a preguntar y preguntó. Después fue como que estuvo hablando y después salieron como tres carajos. Aquí la gente tampoco disimula mucho y se pararon como los tres de mírame así. Y yo me estaba como, fue un cierre y era como, sí, marico, ajá. Ajá, ¿voy a entrar o no voy a entrar? Voy a entrar o no voy a entrar. Es como que, o sea, yo vine a un cumpleaños, pero sí me tengo que ir a la mierda porque no me aceptan. Estás a mí, pero el coño es que tanto. Tampoco me, bueno, ajá. Y después vi que uno hizo así como. Así, así, así. Chau, Toique. Y yo, ah, bueno, ajá. Y yo dije, bueno, ajá, el chavo me tomó una foto. Seguramente tiene que pasar para arriba. Hay unas cuantas cámaras. Está bien, ese es el proceso mediante el cual. Ese es su local. Y yo no tengo problema. ¿Cómo se llama? Y después vino un coño como más arrecho. Y me dijo, buena noche, puede pasar adelante. Pase por acá, que tal. Y después meterte un poco en el coño. Sí, sí, sí. Es como. Después lo trataron bien. Pero eso siempre es como, mira, qué fastidio tener que, o sea, por lo menos tú, por ejemplo, que sales un poquito del estándar común en el estilo de moda o el estilo de tu forma de vestir, pues. Pero por eso digo, cuando salí de Venezuela, dije, ah, claro, es que aquí la gente se viste como yo me he visto. Aquí puedo vestirme como yo me quería vestir siempre. Pero, ¿sabes qué? Creo que no. ¿Por qué? ¿No en México? No, no, no. ¿Sabes qué? Creo que no. Ok. Yo creo que eso es una prevención que tenemos nosotros ahora. Porque eso es uno de los temas que yo también quería hablar. Ok. Del tema del estilo en el extranjero. No es el estilo del país. Es el estilo que tú tienes en el extranjero. Claro. Porque prácticamente cuando sales de tus fronteras o de tu estereotipo y empiezas a ver otro idioma, otra comida, otra gente, tú ahí tienes como una libertad de decir, yo me quiero vestir así o no. O no me quiero, o la forma en que sea. Claro. Pero no sientes el prejuicio cercano de lo que puedes tener las personas en tu país. Exacto. Porque es como, ya va, yo me he visto así. Y la gente piensa que en México todo el mundo se viste así. Y es como, no, no, no. Aquí hay un estilo bastante marcado que se parece muy al caribeño. Por ejemplo, aquí se usa mucho el bien odiado por mi persona que ha entrado en la lista. Ha entrado en la lista de las cosas que puedo odiar que no son muchas. ¿Vos sabés cuáles son específicas? Una que yo odio, vamos en vestimenta, la una, un número uno, la que odio con toda mi vida, mi corazón, porque la rayaron, la hicieron fea, ya no me sirve, ya no me parece un estilo cool que son las malditas converse. Ah, bueno. Bueno, pero te vas a poner, yo no estoy diciendo cómo te quedan a vos. Yo no estoy diciendo cómo le quedan a la persona que nos está viendo. Es más, tú, a ti te quedan bien. ¿Me explico? Simplemente yo, yo, a mí, esa pieza de ropa, a mí me parece hoy en día innecesaria. Detestable. No, 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 innecesaria. Porque tal vez, no sé, antes había más estilo o menos estilo. Hoy en día hay tanto estilo para vestirse que las converse, no es que no las puedes usar, es que me parece innecesaria. No es como que voy a decir, es que si le quito las converse a este outfit, se daña el outfit. Eso es mentira. Ok. O sea, eso es mentira. Y nadie me va a decir, no, mira esto. La segunda cosa que odio más en este momento es el blue jean. El blue jean. No el jean, no todos los blue jeans. El blue jean. No que tú uses un blue jean. No, no, no. Estoy diciendo que yo siento que el hombre principalmente, y por ejemplo aquí en México me sorprende la cantidad de blue jeans que veo. Sí. Hombre, mujer, señora, niño, viejita, vigilante, todo. Todo el mundo usa un marco de blue jean. O sea, es como que aquí no hay pantalones de otros colores. Y es el de... Es que el clásico incluso de... Yo sufro con el blue jean, yo te voy a explicar por qué. Porque ese azul combina con muy pocas cosas. Pero ya no sé. No, 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 no. Es que yo te voy a explicar, ahora vamos con la de hombre. ¿Me entendéis? En estos días yo vi un pana que yo dije, el chamo está, se siente bien porque se acababa de comprar su ropita nueva. Yo lo vi porque la ropa está nueva. Y un hombre se ve cuando está con ropa nueva. Yo le dije, marico, los zapatos que tenés están muy vergatarios. Porque son unos zapatos deportivos. Yo no uso muchos zapatos deportivos. Pero yo acepto cuando hay un zapato que tiene buenos colores, como un naranja y es negro, así, una línea azul atrás, que voy a decir, dos colores vergatarios. El pana tenía un HMI. No, mentira, tenía una franela. Una franela que yo digo, estaba bien. Tenía unos colores como que era blanca y tenía como un azul. Podían combinar con los zapatos. Pero en el medio tienes un blue jean azul. Y vos decís, claro, marico, ya todo se fue a la mierda. O sea, ya todo se fue a la mierda. Porque yo no sé quién le enseñó al hombre, o no sé dónde sacó el hombre en la vida, de que la base del pantalón es azul jean. Ya. Vos no soy vaquero, vos no soy guerrero, vos no aguantáis balas. No es más barato, no es más barato, y no me van a explicar el precio de ropa a mí con el culo. No, es blue jean caro. El blue jean es más caro que el coño. Aguanta bastante, sí aguanta bastante. Mira, este pantalón yo lo tengo. Es jean. Es jean. Pero es negro. Pero es blue jean. Es negro, ¿me entendés? Y vos te podés comprar uno negro, te podés comprar un jean verde, te podés comprar un jean marrón. Los que son claros son lindos. Si vos lo que estás ahí obviamente es escapando de las balas así mientras que vas en un caballo y querés tener un blue jean, está bien, ¿me entendés? Si vos estás en 1901 y vos sois de una familia de Inglaterra y estás cerruchando unas cosas, está bien, ¿me entendés? Y blue jean nuevo mancha, ¿viste? Ah, además. Blue jean nuevo mancha. Y ahora que me voy aquí con la parte más imbécil, me lo voy a decir así porque la gente lo ve así. ¿Ustedes saben cuánto contamina ese mardito blue jean? Sí, eso sí. ¿Ustedes han visto la producción, cómo se hace ese mardito blue jean? El mardito blue jean que te está ahí poniendo vos, que te venden en Colombia, que te venden en no sé dónde, que te venden en esa hora así como desgastadito. Esa verga, o sea, no me quiero poner todo ahí, todo Greenpeace, todo Greta Thunberg. Pero marisco, es que contamina demasiado. Y cuando vos veis que es un carajito como en Bangladesh, así montada una verga llena con azul así y están contaminando el mundo, vos decís, vos me estáis diciendo que la ropa de las que más contaminan en este mundo es el mardito blue jean. ¿Me entendéis? Y vos decís, ah, es el que más contamina. Es el que peor se combina a la gente. Porque si todo el mundo te dice un pantalón negro, estamos hablando de otra cosa. Claro. Estamos hablando de otra cosa, porque siempre vas a estar medianamente combinado. Podés tener morado abajo, verde, fosforescente arriba, y tener pantalón negro, está bien. Y ¿sabes qué es lo más gracioso? ¿Sabes qué? Hablando de empresas, que hay que ir casual de empresa. O sea, un pantalón negro, una cosita presentable. Los viernes, los viernes, que supuestamente uno puede ir casual, los viernes, Blue Jean, se van con un Blue Jean. Ah, no, disculpa. Lo que pasa es que ya terminaste de hacer unas cuentas aquí en la empresa, de trabajar, la parte de relaciones públicas. Y el viernes, claro, tuviste que venirte en el caballo. Saludero. Y tuviste que, o sea, en el camino tuviste que, coño, dale, porque se te dañó la llave, y tuviste que hacer la llave de tu casa. Y dale, y dale, y dale, para poder que se llegue a aguantar. Claro. ¿Me entendéis? Ojo, por ejemplo, la gente que es muy clase baja, o sea, hablándolo de un aspecto, una persona que tiene muy clase baja y nada más se puede comprar un pantalón, yo te acepto que el Blue Jean. No te acepto, no te acepto el Jean, perdón, te acepto el Jean, pero el Blue, no entiendo por qué. El Blue Blue. No entiendo por qué. Incluso, tal chiste que siempre digo, que son mis chistes estando en mi cabeza, que yo digo, un momento, ¿por qué no bajan los aliens a la tierra? Porque los marditos cuando bajaron, como en los noventas otra vez, dijeron, ¿por qué tú no tienes los pies azules? ¿Por qué tú no tienes las piernas azules en esto? Lo vendé lejos así, vos claro, porque tú no tienes un mardito Blue Jean. Claro. No entiendo el mardito Blue Jean. Acaben con el Blue Jean. Pero bueno, esas son las piezas, las cuales yo odio mucho. Una pieza que odio demasiado, pero porque la gente la usa demasiado, me parecen feísimas, son las malitas Yeezy. Claro. O sea, no es que sea un modelo feo, pero es que no estamos en la estación central, estación espacial. Estación central. Para tener la verga esa. Pero sí. Pero sí puede decir que a la gente le queda bien. Le queda bien. Eso fue uno de los momentos, porque yo acepto. Yo acepto cuando las cosas cambian. Claro, Samantha, yo acepto reconocer. Yo he aprendido poco a poco. Pero, ¿cómo se llama? Acuérdame que el martes, tengo cita con mi psicólogo. Ok. Se me volvió a palcoña. Pensé que era este martes. Bueno, ¿cómo se llama? Porque, por ejemplo, eso fue uno de los estilos, y se la voy a canje, que cambió en el hombre. El hombre dejó de usar, no sé, unos estilos clásicos, porque veníamos de usar como unos jeans, medio rotos abajo, con una chola, pelo larguito así, medio playerístico. Eso me gustaba. No, pero eso fue, eso fue muy comienzo de los 2000, sobre todo para el hombre. ¿Cómo se llama? Se pasó a usar ese, a un momento a usar unos joggers, con unas Yeezy, y una frena larga. Sí. Y era como que, ok, yo dije, hubo un buen cambio, de veras, hubo un cambio arrechamente en la ropa. Que me gustase, no me compré, ni me compré nunca en mi vida. No hay nada que me deteste más, que un jogger. Depende. Para salir. Depende. O sea, yo tengo un jogger para estar en mi casa. No, todo depende. Para salir. No. No, terrible. No estoy en contra. Estoy completamente en contra. No, porque hay joggers, porque por ejemplo, José tiene unos joggers buenísimos. No me gustan los joggers. ¿Qué te vas a hacer? No me gustan los joggers, papá. ¿Por qué? Es muy coge bolas. O sea, es como, ¿qué es esa nube ahí? Es como la gente que iba pa' Uro en Crocs. No, no, no. La gente que iba pa' Uro en Crocs. Oye, últimamente hay unos Crocs que están saliendo, están bonitas, ¿viste? Ah, bueno, te vas a poner ese, en el 2010 no. En el 2010 la gente iba con unas Crocs de Bogeponga, y vos. Ay, bueno. Y que, no, camina pa' casa, pero bueno. Otro, vamos a hablar un punto, tanto de ropa y tantas cosas. La ropa en Venezuela. O sea, al menos, podemos hablar del estilo que nosotros teníamos en Venezuela, y prácticamente como, como Venezuela nos aceptaba ese estilo o no. O sea, no sé vos, por ejemplo, lo que decíamos, por ejemplo, ahorita cuando ibas a, como salías a roller, o una discoteca, o una cosa así, pero no te iban a pasar, pero al mismo tiempo era pa' conseguir ropa. ¿Cómo hacías pa' conseguir? ¿Dónde las conseguías? ¿Qué te decía tu mamá? Ponete esto o no te ponga esto. mi mamá, creo que siempre mi mamá aceptó cómo me vestía. Sí. Y no estoy diciendo, me vestía laquísima, pero no me vestía lo común a lo cual se vestía la gente que me rodeaba. Aceptaba es no obligar a cómo. Exacto, no me obligaba. A lo mejor íbamos para algo y era como que, ¿sabes? Dios, no me voy a poner eso. Porque hay estilos de momento. Sí, pero igual. No te vas a ir de blanco para un funeral. Claro, pero decía, igual no me voy a poner eso. A menos que tenga Japón. Para comprar ropa es que comprar ropa en Venezuela era muy complicado. O sea, creo que muchas cosas las compraba afuera. No sé, cuando viajaba compraba ropa. Y si no, la clásica era, uno veía, en su momento Pinterest no, pero por ejemplo, no sé, Tumblr, que siempre era como mi inspiración de cómo me quería vestir. Y uno iba a Traki y decía, no tengo cobres para comprarme algo, no sé, en el Zambil. Voy para Traki y se conseguían vainas arrechas en Traki. Y uno la roqueaba, ¿me entiendes? O sea. Moda recientemente llegada de Europa. Qué rojo. Ay, voy a decir, claro, una frena con un Mickey Mouse aquí. Pero un Mickey Mouse bueno, no así estétic, si no quiere quedarle. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿usabas muchas botas? Yo usaba muchas botas. ¿Cómo se llama? En Venezuela el uso de botas es medio raro, porque creo que está muy ligado al tema militar, y al mismo tiempo los punks lo usaban mucho, que también vienen muy en contra de la línea militar, por eso usan las botas. Pero no, siento que mi estilo de botas no era tanto estilo ni de militar ni de punk. iba a decir que, por ejemplo, hubo un momento en las botas, que creo que el movimiento LGTB lo usó mucho, y las mujeres también, que fue las Dr. Martins. Claro. Las Dr. Martins pegaron duro. Durísimo. Duro, duro, de verdad. Es como que yo vi, fue un momento en el cual vi Maracaibo, porque al fin y al cabo, que Maracaibo pegue una moda así, arrechamente, es un hito que voy a decir, yo no sé, porque que llegue, crisis, bla, bla, pero esas botas. A mí me ha gustado usar, y que todavía lo uso, botas con faldas o vestidos, o cosas así. Usaba mucho, como siempre todavía, chaquetas de jeans, cardigans. ¿Vos usabas más cardigans en Venezuela o en extranjero? Sí. Creo que usaba más en Venezuela. ¿Sí? Sí. Llego a usar más cardigans en Venezuela que en extranjero. Muchas camisas de cuadros también, más que nada en la cintura. O sea, como no tan leñador, sino más en la cintura. Es en el estilo de cuadro. Sí. Y, no, como que lo, en mis últimos años era como más como, no sé, como que yo sentía que vivía en Inglaterra. No era así. Marico, te estabas muriendo de calor. O sea, no tenía que usar siempre botas, ni, no sé, ¿cómo se llama eso? Leggings, que se los usaba muchísimo también. En ese momento, porque te estabas muriendo de calor, pero uno igual lo usaba. Es que Maracaibo con las leyes y se lleva bien. Sí. Pero qué coño. O sea, te refresca el cubo. Te refresca la cugui. Y pasa, pasa, Además, para no quemate. Por ejemplo, o sea, un jeansito ahí, tubito, con una sandalita, unas balerinas así, y una blusita así como con unos vuelitos. Es un estilo muy universitario 2012, 2013. No sé si hoy en día eso sigue así. Todavía. ¿En Venezuela? Sí. ¿Pero de qué edad? Unos vuelitos, una cosa así. ¿De qué edad? De todas las edades. Ah, bueno, exacto. ¿Distintos tipos de vuelitos? Creo que eso es como, pero ese es... Un pantaloncito, un taconcito, unos vuelitos. Ese es el estilo, creo que es más... Una camisa como de joropo ahí. ¿Qué es eso? Creo que ese es el estilo más común, recorrente. Un desayuno, una blusita ahí con unos chicos. Por ejemplo, pero esa jeba no usa tacón. Sí, la usa. No, pero bajitico, porque es muy incómodo. No, usa tacón. No, no, no. Yo te voy a mostrar ahorita la foto. Pero ya va, ya va. Ya va. Ya va. Vamos a acomodar ciertas cosas. La jeba que me está diciendo que usa unos zapaticos bajitos así... Es que depende de la ocasión. Escúchame. Yo estoy pensando universidad. Ok. Yo estudié con 39 mujeres, una vez así. Exacto. Yo lo que estoy diciendo, yo vi todos los estilos habidos por haber. Es que no, no. Yo no estoy pensando la mujer que estudia con vos en la universidad. Ah, no. Yo estoy pensando la que trabaja en... No, la que estudió conmigo en la universidad. Porque vos estudiabas con gente muy cheta, mi amor. Pero esa es la gente que yo estaba viendo. Ah. Con la gente con la que yo tenía que salir. Pero es que estoy hablando de la gente común de Venezuela. Imagínate. No, bueno. Vos cuando ibas a trabajar, vos ibas para farmacodos y la que te atendía, ¿se vestía como una amiga tuya? No. Pero si se vestían como las que estudiaban conmigo, eso es lo que voy. Claro. O sea, el común. Lo que quiero decir es, por ejemplo, ese estilo que dijiste, exactamente el estilo que dijiste vos. Ajá. El de un pantalón pegadito así. Que se te ve culito y tu cosita. ¿No? Unos zapaticos esos abiertos así. No, porque yo vi blanco, vi robo, pero es un pantalón. Ajá. Abierto así. El zapatico que es así abierto. Eso está volviendo, ¿viste? ¿Sabes? O sea, si vos le tenías rechera a las converse, yo le tengo rechera a esos zapatos. Es que esos zapatos tan feos. Bueno, y están volviendo. Bueno, pero que vuelvan. Que hagan lo que le... Amor, igual todo el mundo se va a vestir feo. Esa es mi norma de la vida. La gente, hasta que se deje la huevonada con la ropa se va a vestir feo forever. Ok. ¿Me entendéis? Uy, ¿viste cómo se vestía la gente en 1930? Se van a hacer trajes, todas las cosas así. No te querías ni bañar, compadre. ¿Me entendéis? Bueno, por ejemplo, ese estilo, estamos diciendo, que siempre viene acompañado de una colita así, porque me recogí rápido para ir para la clase, algo así. Yo no estoy juzgando, estoy definiendo. Porque ya va. Estoy diciendo, por ejemplo, esa persona yo nunca la vi usar mucho tacón. Es decir, tacón es que ese es como el estilo de persona conservadora. Ajá. Aquí voy. Esa es la palabra. Es un estilo más conservador. Sí. Conservador no usa mucho tacón. Claro. Porque si hay tacón, tiene que usar falda corta y falda corta trae al diablo. Claro. Y el diablo trae hijos no queridos. Exacto. Así que es como, ese es, por ejemplo, es que estoy pensando en muchas panas que estuvieron conmigo en la universidad o amigas del colegio o algo así o personas que digo, todas están como casaditas con su gente, con su beca, todas, todas cosas. Pero era porque siempre fue un fin. Esa es la pana que sacaba buenas notas. No sé si era buena en su carrera. Yo lo que sé es que era sacar buenas notas. Era persona medio aplicada. Ese estilo que voy. Claro. Por ejemplo, el de muy tacón y mucha cosa va en otra línea. No sé si viene de una familia igual, por ejemplo. Claro. Claro, es que ese es el estilo, imagínate. Es como, por ejemplo, este estilo es súper todos los países, súper todos los países. Pero, por ejemplo, en Venezuela es muy común. Veis, se baja de una camioneta, un señor con el pelo así cortico de lado, si lo tiene liso, si no, lo tiene cortico yanqui, cortico, cortico, cortico. Medio peinito para atrás. Tiene su chemise recién comprado. Bonita. La marca que vos queráis. Polo, Lacoste. Entre más arrechas fue un momento más... O sea, no, compré esta náutica. Esta Tommy Hilfiger, esto fue una boda. Igual, maldito. Su jean con correa. No puedo tener correa. La chemise puede estar adentro. Vamos a hablar de adentro. Adentro. Sí, adentro porque místese como un señorito. Claro. 193 países y claro, se me ha hecho así. Es que unos zapaticos. Mira, los zapatos aquí, este viene un clásico. ¿Entendéis? El blue jean. No lo dije, pero obviamente el marido. Hijo de su puta madre, el blue jean. Y después vienen los zapatos. Por ejemplo, el de mocasines es el que se quiere vestir bien. Ajá. Pero después viene, por ejemplo, puede ser una deportiva. Ajá. Una New Balance, una Nike, una verga que se lo compró, pero no, estas son buenas, estas aguantas. Ajá, esto es ergonómica. Vos lo que camináis es verga, maldito, si siempre estáis montado en un carro. Exacto. ¿Entendéis? Eso es lo que voy a decir. Exacto. Ni camináis, coño, es su puta madre. Claro. Esa. Perfume hasta los ojos, aquí. Barba nada. No. No, no, no. A menos que sea el acicalado, porque estamos como, no, la pausa barba, pero arreglátela, ¿sí? No va a estar solo despelucado. Claro. Se baja el hijo mayor, se baja el hijo menor, y los dos carajos iguales. ¿Entendéis? Y es como que es cuando voy a decir, claro, ese es el estilo que voy a decir, eso es un estilo conservador. Exacto. Eso es un estilo conservador venezolano, que es el que estamos hablando de la suchemí y tal. No, me vuelvo medio loco. No, tengo que poner una reunión, una cosa así, ponete una camisa. El mismo blue jean. Juego en la camisa. Y los moccasines. Los moccasines. Eso es. Porque una vez se lo vieron como un italiano que llegó una vez y se compró como unas cosas por ahí, el coño dijo, claro, el italiano usa moccasín, el europeo tiene más cultura. Esos son los mojones que se creen los venezolanos. El europeo tiene más cultura. Ellos saben más. Se bañan poco, eso sí. Pero es por un tema de agua. Saben más de la moda. Exacto. Que ojo, sí, hay países que saben más de moda. Francia no se queda atrás. Obvio. Pero si vos ves el común de Francia, vos decís, porque todos parecen profesores de educación física. Claro. Porque todos parecen cantantes de reggae. Exacto. Porque todos tienen unas adidas, marico. Y ni a mí esos chamajas que tienen unas esquimas en la calle. Bueno. O sea, es raro. Pero bueno, ¿a qué voy yo con toda esta identificación social de la ropa en Maracaibo? O principalmente en Venezuela. Porque a mí no me ha gustado este imasí. Yo si usé blue jean, duh. Si usé chemí, duh. ¿Me entendéis? Claro. No usé moccasines, no usé moccasines. Gomitas deportivas, la gente testó toda la vida. Pero el tema es que yo siempre luché con esa mierda en Venezuela. Claro. No con la gente, era que ellos contra mí. Porque uno, el pelo, que ojo, yo no me he visto para nada como yo tenía a los 17 años. Ni 16, ni 15, 18. Yo digo, yo llego ahorita a Venezuela y a mí no me dicen nada ni me gritan en la calle. A mí directamente me apuñalan. No. O sea, no, no, yo voy caminando así en la calle y yo directamente a mí, francotirador. No, bueno. Desde lejos. O sea, si yo salgo del Rosal, Charabar Rosal. Mi amor, yo ustedes no viven ahí. No, 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 pero es que ese es el tema. Es que yo puedo volver a vivir ahí si me da la malta gana. ¿Me entiendes? Yo el día de mañana te digo, Samantha, me voy para el coño, me voy para el apartamento de Rosal y qué coño hago allá. ¿Me entiendes? El tema es que, por ejemplo, siento que tengo demasiadas cosas las cuales la gente no acepta. No, yo creo que estás equivocado. Ya hoy en día no. Vos sabés más de tipos hablando de tipos en Venezuela entonces. Ya hoy en día no. Que hoy en día, Samantha, es mentira. Si yo, yo a veces veo gente que va llegando a Venezuela y todavía me mira y quedan como, ¿y vos sos maracucho? Venga, no, lo que pasa es que es estilo muy, verga. Amor, yo he hablado con gente hoy en día en Venezuela, de gente que te dice que es como, yo no estoy diciendo que los jóvenes no se están metiendo de instinto. Exacto. Eso ya va, ya va. Los jóvenes no son el 100% de Venezuela. Ok. ¿Me entiendes? Los viejos son muchos todavía. Los treintañeros son que jode. Y lo que quiero decir que hay muchos jóvenes de 18 años que les gusta vestirse distinto. Sí, es el momento de rebeldía de salir y digo, me pongo mis ropas. Que del 100% de esos jóvenes, probablemente el 70% dentro de unos años caiga en comfort zone que directamente diga que se va a vestir tranquilo, se va a vestir parecido, tranquilo. Yo tengo, ¿sabes cuántos panas metaleros tengo hoy en día que antes eran, coño, me pongo una bota, una camisa de, de cómo se llama, de... Me quedé tragando, tenía más sed de coño. De Cannibal Corpse, eso es lo que iba a decir. Y tú es así, y yo hoy en día los veo y yo digo, padre, pero usted tiene unas deportivas puestas, tiene unos jeans y una franela que puede ser una banda, pero la diferencia es que estas mujeres tienen otro estilo o una franela de Call of Duty. Claro. Claro, y vos me decís, marico, caíste en un comfort zone pero tal vez cuando tengan 25 el pana va a ver a los lados y va a decir, ah, en el que no todos se visten igual. En esto voy a entrar en este tema para ir medio cerrando. No, ya ir cerrando. No, pero te voy a apurar también. Yo sí. Porque va a dormir. Sí. Bueno, por ejemplo. Bueno, para emputear a mí, yo quería hablar de este tema porque también me gusta, ¿cómo se llama? El tema, yo siempre peleo con el tema de la ropa. Yo que soy más fanático de la ropa, al menos en esta relación. Es como, siempre estoy buscando y entendiendo qué carajo. Pero, por ejemplo, he recibido, no, no he recibido, mentira, pero he escuchado, he escuchado y he recibido comentarios como esto de personas de diferentes edades. ¿Viste? Que siento que al hombre no se le permite cambiar y es una verdad que es como se lo meten en la cabeza ellos mismos. Por ejemplo, papi, pintate el pelo. No, marico, la gente va a pensar que estoy en una crisis. ¿Por qué? ¿Estás en una crisis? No, claro. La gente va a pensar, uno, ahí están todos, mira, en esa frase están muchas frases, muchas cosas. Uno, la gente va a pensar que mierda te importa lo que piense la gente. Número uno. Dos, que estoy en una crisis. ¿Estás en una crisis? Sí, pulado. No, no estoy en una crisis. ¿Cojones entonces? Es estilo. Si me quiero cambiar de estilo porque estoy en una crisis, es aceptado. Porque si estoy en una crisis, déjeme estar en mi crisis. Sí, después de una crisis me pasa. Ese es mi malto problema. ¿Entendés? No, que mi mamá sea, o sea, mi mamá no sé qué broma. Es tu merdita vida. ¿Me entendés? Eso es lo que siento y siento que el hombre llega a una edad en la cual no se permite ningún cambio porque puede todo entrar como en crisis. Claro. Por ejemplo, otro recibido. Hay gente que me ha dicho, coño marico, me gusta cómo te vistes tú, qué tal de broma. Ojo, yo cumplo entre un mes 30 años. O sea, yo no tengo 21. Uy, tercer piso. Por ejemplo, 30 años. Y esto me lo han dicho de personas de 33 y que, ah no, dale, disculpa. lo que pasa es que estás muy cerca ya de la jubilación, cabeza de huevo. ¿Me entendés? Pero lo que pasa es que he recibido muy que, por ejemplo, perga, me gusta cómo te viste. Ves, tío, y vos por qué no te, o sea, ves, pero a vos te queda esta chaqueta rehecha o te queda tal cosa o ponerte unas botas. Me he dicho, no marico, yo no me atrevo. O sea, es que eso es mucho. Como mucho. No, 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 es que es demasiado y es como mucho tiempo para vestirse. Yo me he visto en cinco minutos. Sí. Es otra cosa. Es el de como que estás muy viejo. No se deben experimentar tampoco. Siento que, como dices tú, se han conformado en el estilo de toda la vida o no, porque si me he visto así soy raro o porque está extravagante o porque tienes que llamar la atención, cosas así. O sea, siento que la gente no se permite experimentar tampoco. ¿Qué es lo que decía al principio? Yo no soy de experimentar las nuevas tendencias. Siempre compro algo que me gusta a mí y va con mi estilo, pero no soy de ser una persona como, ¿cómo se dice? Cambiante. Claro. Este año es motomami, me voy a vestir como motomami. El siguiente año es coquette, me voy a vestir coquette. Exacto. O sea, no. Pero sí, pues puedo atrever a usar cosas que están a la moda, que no todo el outfit sea coquette. No, puedo usar el asito. Exacto. Como que me puedo adaptar a la situación, pero ahí a los hombres siento que les pasa que 100% es como que no, ya soy grande, no, ya soy padre, no, ¿qué va a decir la gente? No, es que en el trabajo hay que vestirse de una forma, no es socialmente aceptable, o cosas así. ¿sabes qué es muy loco? Esto pasa por todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero es el de tener que, voy a explicarlo de una forma más lógica. Uno tiene la percepción, el concepto o la creencia de que todas las decisiones que nos van a llevar el resto de nuestra vida la tenés que tomar a los 17, 17, 20 años. Uno, las carreras de trabajo o universitarias, la tenés que tomar a los 17 años la decisión. Y voy a decir, marico, los 17 años, yo a veces hoy en día a los 30, a veces no sé qué carajo hacer a veces. Y es como, edición de 17 años y terminás viviendo como hasta los 60, pero lo que hiciste tus primeros 20 años fue lo mejor. Decidieron toda tu carrera. No estamos hablando que hiciste algo bueno o algo malo o te cambió la vida. No, no. Estamos hablando de esas decisiones que tomas hasta con el estilo. Que es el de, dando un ejemplo, que voy a dar un ejemplo incluso con una persona. ¿Cómo se llama? Si vos usas barba desde los 18, está bien. O sea, ahí. Pero si vos no usas barba los 18, vos no puedes empezar a usar barba los 30. La gente te cosifica. O sea, es el hecho de que no te permiten cambiar. Y el ejemplo que te puedo tener, obviamente, es Chucho Roldán, que es mi jefe. Pero es prácticamente Chucho, o sea, yo conocí a Chucho sin bigote. Chucho se dejó el bigote y ya va. Chucho ya tiene un año y pico, año y pico, porque creo que esta es la tercera gira que van a hacer y ya lleva dos giras en el cual tiene bigote, más o menos. O sea, más de año y medio. Y hasta el sol de hoy en día la gente todavía es el tema del bigote. Puedes hacer chistes, puedes preguntar, pero todo el mundo, la pregunta que le hacen todo el tiempo, ¿hasta cuándo te vas a hacer bigote? Pero ¿por qué se lo tiene que quitar? Porque vos lo conociste sin bigote. Dejalo cambiar. Y no estoy hablando de Chucho. Chucho puede hacer lo que le agarra y lo hace y brutal por él. ¿Me entendéis? Pero el tema es de por qué la gente tiene que venir a cambiarte o no. Si el chamo después de los 30 años hizo un cambio, él se siente bien con su cambio. Por mí se hubiese dejado ese bigote de los 21. ¿Me entendéis? A mí, a los hombres le queda bien el pelo en la cara. No me salen dos, lo acepto. Cómprate verga para que te crezcan, huevón. Y si no, está bien. Pero es el hecho de no te aceptan el cambio. Sí. Es como que, y si usaste barba todo el tiempo, me dices, yo ahorita a los 30, adiós barba. La gente, dos te reconozco, es muy distinto. Mentira, es como cuando uno piensa que porque tiene lentes de sol la gente no te va a reconocer. Mardito, son unos lentes de sol nada más, porque la cabeza te cambió. Claro. Pero es el hecho de que no se te permite un cambio. En Venezuela no se te permite un cambio. Es una crisis de los 40. Chamo está casado, tiene familia, tiene plata. ¿Qué crisis está haciendo, marico? Pero bueno. O sea, y es como, y si tiene una crisis también. Es si tu papá se divorció y se quiere poner unos joggers o unos jeans o unas marditas converse porque quiere ser más juvenil, también tiene que dejarlo cambiar porque la vida, vos no puedes vivir hasta los 80 y todo tiene que ser con lo que hiciste a los 20. Claro. Porque vos a los 40 puedes ser otra persona y a los 60 también y a los 80 también. ¿Quién coño de la madre sabe? ¿Me entendés? Sí. O sea... Así que permítanse cambiar y permítanse jugar con la ropa, con el estilo, conocer el estilo que les gusta, seguir probando, cómprense botas a los hombres. Cuando fuimos hoy a Sara habían cosas muy atrevidas y cosas muy bonitas. Que yo te dije, va a ser muy difícil que los hombres se pongan a esa cosa sin un propósito. ¿Cómo estaba Sara? Cool. Pelado. No vi a nadie. ¿Cómo estaba Pulambir? No sé, no vi. Lleno. Todos los Pulambir que hemos estudiado están en la gente. Eso sí, eso sí. Porque es lo que quiero decir. Ah, voy a ver, porque es lo que tiene, el estilo más adorita. Exacto. O sea, Sara está teniendo un estilo más treintañero o para alguien que tenga 30 años y se quiera vestir distinto. Sí. Pero Pulambir, por ejemplo, tiene ahorita mucho cargo. Juvenil. Y Vergatario porque están peleando con el joven. Claro. Y el joven se está viendo así. Pero es como, sabemos que ese estilo no va a durar mucho. Pulambir va mucho con la estética juvenil. Sara es como, siento que, sobre todo en la parte de men, es para el pana que le gusta vestirse. Sí. Porque, por ejemplo, estás botando la comprensara. Sí. Estás botando la comprensara, por ejemplo, y es punta cuadrada. O sea, es punta redonda con cuadrada. Y el tema que siempre especifico el punta redonda con cuadrada es que te separa de ser un vaquero. Ajá. Ser un pana de campo. Ser un pana que anda a caballo. Es como, es más de moda. Es el de, ay, no es botella. No es botella de trabajo. Claro. Pero bueno, mira, si yo llego a leer un comentario en mi vida, es que no tengo plata. Entonces usted no sabe, obviamente no sabe vestirse. Pero no hace falta plata para vestirse. Y se lo digo yo que he estado pelado gran parte de mi vida y siempre me he intentado vestir bien. Porque el tema es de, es el estilo, es la actitud, es como te viste, es saber combinar. Sí. Es tener que no vestirse. No son las marcas. No son las marcas. Sí, hay marcas que son buenísimas. Yo siempre te digo la de Amiri, la de que está con Anuel. Me parece, yo me metí en la marca y yo digo, claro, cuando vi el diseñador yo dije, claro, ese chambo tiene un estilo juvenil, pero ese tipo se viste como uno. Un pantalón, una camisa por dentro no se viste con muy Amiri que se diga. Pero esos son estilos cool. ¿Cómo se llama? Pero hay ropa de segunda mano, hay ropa básica, hay gente que se viste básico y te puede vestir bien. Es como, yo puedo tener en este momento blanco, negro y negro, pero el tema es como, no puede ser muy ancho, muy ancho, muy ancho. Sí puede, pero tienen que rockearlo. O sea, el tema de la ropa y lo principal que yo siempre digo, este es mi consejo y mi mantra todo el tiempo, uno no se viste para los demás, uno no se viste para uno mismo. Y así como uno se consiente lo mismo, que voy a decir, coño, me voy a comprar una hamburguesita para consentirme, coño, comprate una franela bonita, comprate unos interiores que no tengan hueco, ¿me entendéis? Es como, no sé, hacerte un corte distinto. Claro. Si tenés unos lentes, no te compré los lentes, más o menos te compré unos lentes que cambien, ¿me entendéis? Hacerte un piercing, si no te gustan los piercings por tu religión, está bien, no te ponen un piercing. No, no, pero ponete un accesorio distinto. Experimenta, experimenta. Mira, los accesorios no te van a hacer menos hombre, por ejemplo, los accesorios no te van a adornar la ropa más aburrida que tengas, y eso te va a hacer resaltar entre las personas. Y al fin y al cabo, resaltar o no, a menos que no quieras resaltar, eso va a otra parte, pero si te gusta resaltar, marico, comparte la misma pieza constantemente, de mejor calidad, no te va a hacer resaltar, simplemente te va a hacer brillar un poco más durante pocos segundos, ¿me entendéis? Pero no resaltar. Pero eso es puntos de vista que veo. Y el hombre, siempre te dije, voy a hablar mucho aquí de mi tipo, que no le guste, busque otro canal, o búsquese a alguien más. Y parece ese chiste, pero es muy poco contenido hablando de ropa de obra, y eso lo tenemos claro. Es verdad. Porque de mujer hay que joder de todas partes, en todos los idiomas. De hombre siempre es un pana que le explique como 15 mil panas y todo y que, ¡ah! Ya veo que es verdad. Puros panas que no crecimos con padres, ¿me entendéis? Y así. Pero bueno, vítense como le quieran, prueben, y cuando agarren una que les guste, varíenla, vacílenla. Ustedes se distan por ustedes mismos, sean bellos, sean bellas sobre todo. Yo siempre hablaba de la parte de hombre, lo repetí. Pero es, por ejemplo, igual que las evas. Es como, vítense como le da malte a ganas. No es la estatura, no es el peso, no es no sé qué verga, no es el país, a menos que tenga un país muy extremo, pero es el de, vítense como ven la gana y como se sienten ustedes bonitas. O sea, como se sienten ustedes bien, porque al fin y al cabo, incluso yo, ¿qué estoy diciendo? Identificando a las personas, yo no estoy juzgando. Si esas personas se dicen, marido, es que yo me siento vergatario, siento cómodo, cuando camino me lo asila, está ahí en todo tu derecho y es perfecto, porque se está vistiendo un pavó. Pero no es que, yo no me creo de este tipo que la sociedad me va a decir algo. What the fuck? ¿En serio? 2024. Que te des cuenta que, bueno. Pero bueno, esos fueron mis consejos, eso es todo lo que voy a decir, señoras y señores. Vítense bien. Los amo. Besos. Cuídense, vítense bien, vítense por ustedes mismos, quiéranse, regálenle piezas de ropa a sus parejas, a su familia o a sus amigos y cuando vean a una persona que les gusta una pieza, dígansela. No de maloquio, no de malojo, sino como, coño, están bonitos esos zapatos, me gusta ese estilo. Claro que sí. Y si tú tienes un pana que un día arriesgó y llegó con algo distinto, o incluso una amiga, arriesgó, se vino con esa, se compró esa, voy a decirle, coño madre, coño compadre, vergatario, te ve, coño, qué buen mozo compadre. Se lo dice, claro que sí, pero así es, así que suscríbanse, den like, besos y abrazos a todas las familias. Chau.